Bien, en una última información, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo 17 de este mes de abril el juicio que se sigue a los acusados de matar al comunicador Claudio Nazco. Joel Miliano, uno de los implicados, se pasó la audiencia literalmente tirado en el piso, supuestamente aquejado de dolor estomacal. Saludos, muchas gracias. El juicio fue aplazado para el 17 de abril a pesar de que contó con el voto disidente de la juez presidenta del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, Sara Veras, quien entendía que el proceso podía continuar la tarde de este viernes. El aplazamiento se realizó a solicitud de los abogados de Oscar Pérez, Joel Miliano y Luis Manuel Ponciano, acusados de matar al comunicador Claudio Nazco porque supuestamente Joel tiene problemas estomacales. Fue trasladado al médico legista que a su vez decidió que sea llevado a un centro de salud. El tribunal procede a suceder al inicio de este caso, a lo fin de que de manera efectiva puede evaluarse el diputado del gobierno Rafael Miliano Rodríguez, ante la observación, lo más bien recomendación, lo que dice el médico legista. Si la evaluación se realiza en el caso de varias horas, no habría ningún contacto para continuar esta causa. Y si él dice que se siente mal, ha ido al baño 8 o 9 en el día de hoy, entonces él no está en condiciones, está en el proceso. Si él no tiene condiciones, por primera vez en año y medio, ha participado en 19 audiencias desde que iniciamos la instrucción. Entonces, no lo puede obligar nadie, sencillamente aquí él tenga un salón de audiencia, si no puede estar. Si el médico legista me dice a mí que hay que remitirlo a un hospital, entonces se traslada al hospital más cercano aquí del Palacio de Justicia, que es el hospital Padre Villini. Si me dice que no tiene nada, pues entonces lo subimos a la sala de audiencia y presentamos acusación en el día de hoy. Para eso está aquí. Y fijo audiencia para el próximo viernes. De manera que el próximo viernes, a una semana, estaremos aquí. Durante el proceso, Joel Miliano se la pasó tirado en el piso y fue llevado en reiteradas ocasiones al baño. Se recuerda que Claudio Nazco fue asesinado el 13 de diciembre del 2013. Eso es lo que tengo hasta el momento desde la Fiscalía del Distrito Nacional. Ahora paso con ustedes a los estudios.